Coger hoy el sello FQM 400 por parte del Club de Excelencia lo que viene es a reconocer el trabajo que desarrollamos. Somos de las pocas organizaciones públicas con este nivel de calidad. Es un sello de calidad que nos va a permitir seguir profundizando en los proyectos que desarrollamos y que presentamos a otras instituciones y que nos van a reconocer que estamos en las mejores condiciones para conseguirlos. De alguna manera yo he querido agradecer no solamente a las asociaciones empresariales, no solamente a los sindicatos, no solamente a los usuarios, sino y muy fundamentalmente a los trabajadores de esta casa. Yo creo que gracias al esfuerzo y al compromiso que hay con el proyecto en cuanto a las políticas de empleo se refiere en el municipio, que yo creo que es muy importante para la ciudadanía de Fuenlabrada, pues conseguiremos y conseguimos este tipo de reconocimientos que de alguna forma vienen a marcar la gran calidad y el servicio público de calidad, que de alguna forma es a lo que nos dedicamos y bueno, pues es nuestra obligación, pero que está muy bien que nos lo reconozcan, por supuesto. Un trabajo y un esfuerzo de cuatro años para conseguir lo que ha llegado hoy, ¿no? Bueno, pues efectivamente tienes que hacer todo un trabajo de presentación de esa candidatura y de ese esfuerzo que hacemos, demostrar que es así. Tenemos mucho tiempo trabajando, ya hablaba de la fase en la que no solamente el alcalde Paco Palema fue concejal, sino ahora con Soledad Martín, en el que se ha dado un vuelco fundamental a las políticas de empleo en Fuenlabrada y esto no hay más que venir a verlo al CIFE.